Me voy a tomar un café con un dirigente muy importante del PLD, Danilo Díaz, quien fue ministro de deportes y que tiene actualmente delegaciones importantes del partido de cara a las elecciones. Y te decía que todo es un elemento crítico, con sustento, y voy a aprovechar esta ocasión para hablar a nivel crítico de la respuesta de la oposición al oficialismo, Danilo. Yo he dicho, y lo comparto contigo, que es muy difícil llamar a un compañero de la base del PLD a que vote en estas elecciones cuando ese compañero ha visto que las dos principales figuras responsables de garantizar un triunfo del PLD, Danilo y Leonel, bueno, cada cual en su en su partido, no, no se pusieron de acuerdo. Hay un problema ahí de índole moral a la hora de exigirle al compañero que salga a votar. Tu reflexión. No, primero saludarte y gracias por la oportunidad de compartir aquí en tu espacio. Mira, nosotros la división fue la causa, sin dudas, de la derrota, la causa principal de la derrota en el 2020. Elección aprendida, asumida y bueno, ya lo que estamos trabajando para construir la victoria. Ya ese no es una excusa de ningún dominicano y dominicana, pledeísta o no, para no ir a cumplir con su deber patriótico de detener este proceso de deterioro de la calidad de vida del dominicano, pero sobre todo de del país, de hundimiento del país, porque este gobierno, desde que lo asumió hasta la fecha, ha invertido en querer convertir la mentira en verdad y querernos hacer ver a todo el mundo que estamos en el país de la maravilla, cuando realmente y no nos estamos dando cuenta que estamos en un proceso donde va a haber una especie de explosión, si se quiere, cuando aterricemos y nos demos cuenta de los efectos de lo que ha sido la política económica que ha tenido este gobierno, que ha endeudado el país, endeudado el país a unos niveles jamás vistos en la República Dominicana. Los dominicanos y dominicanas todavía no están conscientes de que hoy se ha tomado prestado más en estos tres años y pico, casi cuatro años, que lo que se ha tomado prestado desde la fundación de la República hasta la fecha. Entonces, no hay excusa para ningún pledeísta. Tú eres el representante ante la Junta del Partido, si no me equivoco. Claro, soy delegado ante la Junta del Partido. Eso significa que voy a personalizarlo. Entonces, para terminar la respuesta, te digo que no, no hay excusa. Los dominicanos tenemos que ir a votar porque la única forma de sacar a esta gente del gobierno yendo a votar yendo a votar. Yo voy a votar por Abel, yo voy a votar por el PLD. Tú, no sé por quién tú que me estás viendo va a votar, pero ve a votar. ¿Votarías? ¿Votarías en una segunda vuelta por Leonel Siqueta II? No, sin duda alguna, porque mira, una de las cosas, Neody, y en la formulación de tu pregunta, lo revela y era una de las cosas que comentábamos hoy con algunos dirigentes del partido. Todavía, y quizás ha sido una falla en la comunicación de los partidos de oposición, en este caso lo que conformamos, la alianza Rescate RD. Y es de que hay una alianza, hay una alianza para sacar este gobierno en segunda vuelta, porque aquí va a haber segunda vuelta. Y una de las razones por las que estoy aquí, para ese público que te sigue a ti atento, entienda por qué nosotros afirmamos que va a haber una segunda vuelta, sin duda, aquí en este proceso electoral. Mira, nosotros acordamos en la alianza Rescate RD de ir juntos. ¿Ir juntos? ¿Con quién? Con el que quede en segundo lugar en mayo. ¿Ok? El PLD está trabajando para que quede en segundo lugar, que Abel quede en segundo lugar. Perdón, la fuerza del pueblo está haciendo lo mismo, y el Partido Revolucionario Dominicano también está haciendo su mejor esfuerzo con Miguel en esa dirección. La suma de este esfuerzo es que va a dar más del 50% de los votos. ¿De acuerdo? Adicionalmente, de los otros partidos de oposición, ahí está Opción Democrática, Generación de Servidores, está El Cobrador, y también... O sea, que ustedes, interesante, en su ecuación, ustedes contemplan que los partidos minoritarios, todos juntos, van a sacar por lo menos un 3%. No, el que fuera el porcentaje va a contribuir a que se sume, ¿verdad? A evitar, a evitar que se gane en primera vuelta el partido de gobierno, básicamente. Ese es realmente el esfuerzo que estamos haciendo los partidos de oposición, porque en una segunda vuelta, inevitable, como lo vemos nosotros, entonces el candidato de cualquier otro partido, nosotros que estamos apostando al compañero Abel Martínez para que sea él, y entendemos que será él, porque el partido de la liberación dominicana ocupó un segundo lugar, le daban un tercero, pero ocupó el segundo lugar, finalmente, con un 25%, y la historia la vamos a repetir ahora, pero el tema ahora es que la suma de esos esfuerzos hará que la oposición vaya juntos, porque hay un pacto acordado de ir juntos, juntos, como oposición, como Alianza Rescate RD, a la segunda vuelta. Juntos, 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 sí, sí, eso está acordado. Y eso, recuérdate que Miguel Valga le tocó, como cerró la alianza, en un discurso de unos 20 minutos, más o menos, explicó las razones por las que la fuerza del pueblo, que preside Leonel Fernández, el partido de la liberación dominicana, que preside el presidente Medina, pero que es nuestro candidato de Abel Martínez, y el propio PRD, anunciaron de ir juntos en una segunda vuelta. Pero no solamente eso, Neudi, para terminar la idea, no es solo ir juntos, es que vamos a un gobierno compartido, un gobierno de la Alianza Rescate RD, por cualquiera de los candidatos que salgan electos en una segunda vuelta. Danilo, escucha, te voy a tomar la palabra, pero en el 2028 hay elecciones. ¿Qué te quiero decir con esto? La naturaleza del poder, te dice a ti, Danilo Díaz, que en el 28, independientemente de la alianza que se haga en el 24, y del compromiso que se asuma, en el 28 se volverán a ver las caras, pero ya como adversarios, porque si logran sacar al PRM del poder, en el 28 la fortaleza del mismo no será tal que les obligue a ustedes a ir como aliados. Por lo tanto, viene algo indispensable, que mira qué coincidencia, se dará igual si pierden. O sea, si la oposición se queda afuera, el dilema sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es? Oh, un enfrentamiento entre sí de cara al 2028. Te enfrentan si ganan, y se enfrentan si pierden. ¿Estás pensando en eso? Es que ese no es un problema, porque la vida es dinámica, y el futuro lo va a definir justamente lo que podría ser una gestión de gobierno compartido. Eso puede traer muchas consecuencias y situaciones imprevistas, pero sin lugar a duda, el 28 será un desafío, pero una a la vez, una a la vez. Nosotros ahora mismo, en lo que estamos claros es que esta gente no puede seguir gobernando, porque hay un tema, y un tema es que se ha popularizado entre la gente, no saben gobernar. Es que si tú mides cualquiera de los indicadores que se toma en cuenta para medir un gobierno, tú tomas cualquier área, y tú dices, ¿qué han hecho? Esa tuya deporte. Mira, no quisiera empezar por ahí, porque no quiero evaluar a mi amigo Francisco Camacho, que está muy activo, más activo que nunca. Le dieron la responsabilidad de la provincia e independencia, me parece. Y bueno, lo veo más activo que nunca. Vas a chancear al amigo. Pero no, el deporte, el deporte, el deporte es depositar varias cosas. Mira, nosotros hicimos los Juegos Nacionales, los Juegos Estudiantiles, nosotros rompimos los récords de la mayor cantidad de medallas obtenidas en unos Juegos Panamericanos. O sea, nosotros dejamos los éxitos de las Olimpíadas, son del partido de la relación de ese cuatrenio, donde los atletas realmente se tomaron en cuenta. O sea, lo que nosotros hicimos fue una revolución. Nosotros incorporamos la dominicanidad conectada con el deporte. Y aquí cuando se hicieron los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, la población lo sintió porque nos ocupamos de eso. Por decir deporte, ahí te dije, bueno, dime otra. Y después, una por una. Salud. Salud. No, pero un desastre. Salud ha sido un desastre total, total. No, hablando por los medicamentos de alto costo, tú sigues por el deterioro que ha habido en los hospitales. Tú continúa con lo que fue el fracaso de la gestión de la vacuna, como tales que tuvieron que regalar. Ahí se perdieron miles de millones de pesos, se perdieron ahí en esa parte. La gestión ha sido fatal en esa parte. Si tú dime otra. Otra área. Vamos a ver. Indotel. Indotel. Bueno, el área de comunicación se politizó con la llegada del amigo Arroyo. Se politizó porque Indotel lo que están regalando ahora con el tema del apagón. Ok, dime Santiago Riverón en la frontera, que me parece a mí que ha hecho muy buen trabajo. Perdón. Repito, Santiago Riverón en la frontera, que me parece a mí que ha hecho muy buen trabajo. Lo primero que es un alcalde ilegítimo. No entiendo. Santiago Riverón perdió las elecciones. ¿Pero cuáles? Las de ahora. Las de febrero. Las de ahora. Claro, claro que sí. Él lo sabe. Está consciente de eso. Porque ahí se hizo algo que denunciamos públicamente y que pedimos por eso la renuncia del director general de juntas electorales, de la Junta Central Electoral. Pedimos la renuncia porque ahí la historia fue muy simple. Se estaban con el último boletín. ¿Quién estaba ganando? ¿No era Riverón? Estaba ganando el partido de relación de Fior de Aliza. Ceballos. Estaba ganando la elección. Y entonces contando los votos nulos, los nulos que a lo que hacían, si se hubieran contado todos los 22 que se estaban queriendo validar, que yo lo conté en público, en cámara, en la Junta. Yo dije, mira, estos son los 22 votos nulos que faltan por contar. Ahí ella ganaba por cuatro. Fiel de Aliza ganaba por cuatro. Pero al día siguiente se iban a contar. No se contaron los 22, se contaron 11 nada más. Porque ellos asumieron 11, que allá acordamos contarlo aquí y que aquí se contaron. Y ahí hubo la complicidad del director general de la Junta Electoral que por eso hemos reclamado su destitución. O sea, lo que te quiero decir, él, o sea, por decir, está hablando de una persona que está ahí de manera ilegítima. Ok, pero su gestión como tal. Olvídate de eso, vamos a ver, su gestión. Bueno, el que la población no le haya favorecido, no le haya favorecido y Dajabón duró un mes y pico en huelga. O sea, en huelga. Tú eras peledista en el 96. ¿Cómo es? Tú eras peledista en el 96. Yo en el 96 me tocó ser su secretario de deportes y después fui director general de inmigración. Porque tú sabes que al PLD la gente no le benefició con la continuidad en el 2000. Y yo considero que el PLD hizo un muy, yo, un muy buen gobierno en el 96-2000. Lo que te digo con esto es que la gente de repente diga, no, este no significa que esas personas en efecto haya hecho una mala gestión. Le pasó el PLD en el 96-2000. Hizo un muy buen gobierno y aún así la gente no le respaldó. Sí, pero al tú preguntarme, no te puedo hablar favorablemente de alguien que primero su ejercicio ahora de este periodo es usurpando una posición que no le corresponde. No te puedo hablar bien de él. No te puedo hablar porque él fue parte de la combinación que hubo ahí con tres miembros de esa junta electoral. Vamos a ver. De cara a las próximas elecciones que están ya ahora, si se quiere, ¿no? Hay una encuesta ahí, Global Trend, que dice que habrá segunda vuelta y que le da un 45%, le da un 45% al oficialismo y le da un 30 y tanto a Leonel y un 19 y tanto a Bel Martínez. ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo te digo una cosa. O sea, cuando me pregunto la encuesta, la encuesta mía es la de febrero. Tú ves, para nosotros hacer los razonamientos, la de febrero, que es una encuesta real. O sea, son la encuesta de las elecciones. Y en febrero hubo datos reveladores, aneudicé, importante compartir aquí con los televidentes. Miren, en febrero son datos. Esa es una encuesta porque ahí la gente fue a votar. No es lo que el esfuerzo y la inversión multimillonaria que ha hecho este gobierno por hacer no creer que ellos se van en primera vuelta, que tienen más del 60%. En fin de cuentas, hay cosas que son realidades y te la analizo. El PRM, ¿cuántos votos tú crees que sacó en la elección pasada? En febrero. Votos nacionales. Votos nacionales. No lo tengo. Dame el dato. Un millón setecientos mil y tantos votos. Esos son 45%. 45%. PRM. Tú dirías, bueno, ¿y los aliados? Sacaron con los aliados dos millones cien mil. Las diferencias fueron apenas trescientos mil votos entre, digamos, oposición y PRM. Pero fue un 45% que sacaron. Pero tú dices, vamos a hablar de votos absolutos. ¿Cuántos sacaron? Dos millones cien. ¿Cuántos sacaron en el 20? Dos millones cien mil y pico. Nunca, nunca, nunca ha habido. Dos millones, doscientos mil dominicanos. Nunca han llegado a dos millones, doscientos mil dominicanos que apoyen al PRM. Esa es la realidad. Nunca lo han tenido. En el 20 colegimos, ¿verdad? De que hubo una ola que no era PRM que quería salir de nosotros que lo apoyó. Ahora, llegaron a dos millones cien mil y pico. Si le sumamos los aliados que no votaron por el PRM pero votaron por otro partido. Aneudi, ¿sabes cuánto se necesita para ganar las elecciones de mayo ahora? ¿Cuántos dominicanos y dominicanas van a votar? Si votan lo que históricamente han votado en el 2000, 2004, 2008, 2012. 2016, no vamos a incluir el 20 porque el 20 tuvimos, ¿verdad? Una pandemia que impactó en la participación. Siempre ha sido un promedio de un 70%. 72, 71, 69, 70%. Eso es lo que debía. 70% de los ocho millones y pico de electores que deben ir a votar. Estamos hablando de cerca de seis millones de electores. En otra palabra, para que Abinagel gane no con el 60, con un 50 más uno de los votos necesita mínimo 2.850.000 votos electores que voten por él. No hay 2.850.000 dominicanos que quieran votar por el PRM, que le apoyen. Eso nunca ha existido, ni ahora ni nunca. ¿Y por qué tú crees que en vez de buscar voto el PRM, en dedicarse a buscar voto en otro lugar, trata de comprar al dirigente aquí y allá, están queriendo provocar una extensión como la que provocaron en febrero. Quieren provocar una extensión ahora, repetir la historia, para que ese porcentaje pueda superar el 50%. Porque si los dominicanos y dominicanas van a votar, bueno que estemos todos conscientes, sencillamente el PRM sacará un 41, 42, 45 quizás máximo, como dice la encuesta que tú señalabas. O sea, que estamos frente a un escenario real. Ellos no tienen los votos, no les dan los votos. Ellos están conscientes de eso. Y por eso ese esfuerzo de querer tratar de que no vayan a votar los electores que simpatizan por el PLD y querer vender desilusión ahí en esa parte. Pero no tienen esa cantidad de votos. ¿Por qué no vemos al PLD acompañando al candidato de la Alianza, Omar Fernández, en sus actividades? ¿O por qué no vemos a Omar en las actividades del PLD ya? ¿O no lo vimos? En esta recta final de las elecciones. Tú tienes mucho trabajo, Neudi. Te has pasado una gran parte en el estudio. Aunque yo sé que tú les investigas, pero al final, con la tonelada de datos que publican, tienes que darle prioridad a algunas cosas. Y ahí yo te voy a ayudar para decirte, no, 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 Omar, a participar. Ayer, el sábado, estaba con Jacqueline Ortiz. Pero después ahora, porque yo vi hablando de... A ver, a ver, estuvo con él hace unas 10 días o 12. Perdona, hablando de actividades y de investigación y de pietaje, a ver, yo vi una entrevista en la Z101 en donde una joven le preguntaba a él explícitamente por qué a ti el PLD no te apoya, por qué no. Y él no respondió eso que tú me dijiste. Él se fue por la tangente. Omar. Sí, ese mismo, Omar Fernández. No, no, pero Omar ha estado en la Casa Nacional. Omar hizo una relación con el jefe de la campaña, que era nuestro candidato del Distrito Nacional, que es nuestro hermano Domingo Contreras. O sea, ahí no hay duda. El PLD lo está apoyando. Cuando él llega a Omar, es una euforia. O sea, Omar es nuestro candidato. Ahora, lo que le decimos a los PLDistas y a los dominicanos, voten por Omar en la casilla 2, donde está el PLD ahí. Voten por Omar en la casilla 2. Que él está en la 2, está en la 3, está en la 4. Voten la 2, que es donde los PLDistas van a votar por Omar Fernández. Omar es nuestro, Omar es de lo nuestro. Con Omar no hay ningún inconveniente ahí en esa parte. O sea, y él está muy contento. Él ha sido acogido y va a ser el próximo senador también del Distrito Nacional. Porque además de lo malo que es el candidato del PRM, como candidato, no estoy hablando como persona, Omar es que luce realmente emergente. Emergente. A mi amigo Guillermo le dicen candidato a mochila. Porque Guillermo no se atreve a aparecer solo en ninguna parte. Tiene que ir acompañado con alguien que le cargue. Es lo que hemos visto. ¿Tú has visto alguna foto de Guillermo solo? Una, una, una sola. No existe. O sea, que una gente que necesite, tú ves la muleta, no puede ser senador de la República. Vamos a darle la oportunidad a este joven que tiene además, ha hecho una buena gestión como diputado y que merece ser el senador del... Y que no grabó un spot bailando Dembo. No, porque además tú no te puedes poner... Mira que yo soy amigo de su señora, amigo, porque estuvo conmigo en la Junta. Ahora Celeste es mi amiga, una mujer que admiro y aprecio. Y no puedo hacerle eso a ella. No le puedo hacer eso. Ponerse así, no, no, no. Eso no se vio bien. Bueno, Danilo, en la recta final, inmediatamente después de las elecciones, ¿qué viene internamente en el PLD? Algo tiene que ocurrir ahí. Ustedes no pueden seguir cuatro años con... De la celebración de un gobierno, ¿verdad? Un gobierno de la oposición, ¿qué encabezaremos? ¿Qué más te puedo decir que puede venir nosotros? Bueno, seguir... Danilo Medina seguirá cuatro años siendo presidente del PLD. Tú sabes que una cosa, Neudi... No hay gente que desea ese cargo. ¿Qué te comparto? Tú sabes que el PLD es el único partido que se renova permanentemente, o sea, que hace su congreso siempre el elector. Los demás partidos no hacen eso. Hacen plancha y la someten y aprobado. En el PLD no es así. O sea, nuestro próximo congreso será inmediatamente después de terminar las elecciones y ese proceso ya es una decisión de él si él continuará aspirando a la presidencia. Él, nuestro presidente y líder en este momento y esa es la realidad. Él ha dicho privadamente de alguna cosa, la ha compartido, pero ya es una decisión muy personal de él y obviamente del partido que si entiende esa parte. Es que si, por ejemplo, supón tú que Abel quede en segundo lugar y que Leonel lo apoye y supón tú, no sé, que Abel gane las elecciones. Ustedes van a seguir apostando al liderazgo de Danilo Medina. Es que yo veo como que las cosas que están por pasar, tanto si pierden como que si ganan, es porque Leonel se va a jubilar. O sea, si Leonel se jubila, tomando en cuenta que él es la otra cara de la moneda que tiene en el anverso a Danilo Medina, la jubilación de Leonel decreta por inercia la jubilación de Danilo y viceversa. Mira, el presidente Medina ha sido un hombre y te voy a comentar algunas cosas que ha dicho en privado y alguna en pública, en reuniones. Me voy a atrever a decirla en el sentido. Primero, no una persona apegada a... Él aceptó la presidencia del partido y no quería. Hubo que convencerlo. No quería porque, como él ha dicho, yo llegué ya donde podía llegar. Ahora yo tengo un compromiso con que el partido se preserve. Y como se entendió, ¿verdad?, que el liderazgo de él era necesario para este periodo, se escogió como presidente y él lo asumió. Él lo asumió, pero fue contra su voluntad. Él no estaba animado. Él entendía que debía ser otro y que ya le había cumplido su rol. O sea, que con él no habría ningún problema. En otra palabra, lo que te quiero decir, y tú estés claro, no habrá una lucha para esa palabra de Leonel Medina, porque eso es una decisión de él. Que, como él habla y como ha dicho en este caso, él no tiene mayor interés de estar un día más que no sea por reclamo del propio partido. Y cuando, si eso sucediese, eso es un proceso que dan normales de renovación. Don Juan lo hizo. Yo recuerdo, después de la elección 94, bueno, una reunión del Comité Central, ahí dijo que se retiraba de la política, etcétera, etcétera. En el caso del presidente Medina, todavía tiene mucho que dar, mucho que aportar. El hombre es el símbolo del mejor gobierno que ha tenido, que se ha hecho en la República Dominicana. Ahora no se quiere ver, una parte de la población no se quiere ver porque se ha invertido mucho en querer satanizarlo. Y un gobierno, como te dije ahorita, al inicio de mis palabras, se evalúa por muchos indicadores. Y cuando tú dices, ¿qué pasó en salud? ¿Qué pasó en educación? ¿Qué pasó en la seguridad ciudadana? ¿Qué pasó? O sea, la cosa que se hizo. ¿Qué problema no se atacó y no se avanzó en la gestión del gobierno? En todo avanzamos. Nosotros, digamos, autosuficiencia alimentaria. Modelo. Mira, ya una última pregunta. Una última. Viene, viene a hablar contigo. Oye, no, es que ya me... Dime algo bueno, porque algo bueno tiene que haber hecho este gobierno. Algo bueno. Una, sin sarcasmo, una sola cosa. Lo busco, lo busco, lo busco. Y yo te podría decir, digamos, mira, yo diría que en turismo, diría que en turismo, es que ellos han logrado darle mantenimiento a lo que nosotros hicimos. Porque no es verdad que tampoco han traído más turistas que nosotros. Quizás este año logren superar la cantidad de turistas que nosotros hemos traído. Quizás este año. Entonces, que pasen en 7 millones. Pero no es verdad. Ellos lo que han hecho es recuperar lo que nosotros construimos. Pero el turismo lo construimos nosotros. O sea, nosotros convertimos este país en una potencia turística. Nosotros lo dejamos en 7 millones y pico. Sin contar lo crucerista. Sin truco. Solamente turista, turista, 7 millones y pico. Lo dejamos ahí, en ese punto. Y ellos han logrado recuperar el turismo. Recuperar lo que nosotros construimos. No es su obra. No es su obra. Turismo, creamos nosotros la estructura y todo lo que fue la política turística. Después tú buscas otro renglón. ¿Se han quemado en el examen? ¿Se han quemado en el examen? Bueno, Danilo Díaz, ya lo escucharon ustedes, delegado ante la Junta por el PLD. Fue también ministro de Deporte en el último gobierno de Danilo Medina. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder. Danilo, vamos a ver cómo le va a usted en las elecciones. Placer. La encuesta auténtica ya está a cuestión de horas. Así es. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. 1